Espero que le guste mi oficina, señorita Fry. Mis informadores han encontrado unas pistas muy prometedoras. Hay pruebas de actividades de espionaje en el Hospital de Campaña, en St. Catherine Docks y en la Torre de Londres. Supongo que huelga decir lo absolutamente crucial que es detener a esos infiltrados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.